La reforma de la política agraria común avanza en Europa con una nueva herramienta que ha entrado hoy en funcionamiento. Son imágenes de Copernicus, satélites de última tecnología para comprobar la superficie agrícola que está bajo el paraguas de esa PAC, Política Agraria Común Europea. La Unión quiere simplificar y modernizar los sistemas para que la PAC sea más eficiente. Partidos políticos, PSOE, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida y organizaciones agrarias como UAGA y UPA han firmado esta mañana un documento de posición común de la comunidad frente a la reforma de la política agraria común que ha propuesto Europa. Marimar Viñueles, el gobierno de Aragón apuesta por favorecer la agricultura familiar. El gobierno de Aragón quiere una política agraria común más justa y más eficaz para todos los agricultores y que sea una herramienta para luchar contra la despoblación. El acuerdo que se ha firmado hoy busca el consenso de las comunidades autónomas para trasladarlas al gobierno de España y que éste pueda defender su propuesta en Bruselas. Aragón cuenta ya con el apoyo de Castilla-La Mancha y está negociando ya con otras comunidades autónomas. Al año llegan a Aragón 550 millones de euros de la política agraria común. Poco, muy poco de todo el dinero de la PAC que recibe Aragón acaba llegando a los agricultores que se levantan todos los días para ir a trabajar al campo. Lo dice el gobierno de Aragón que lleva toda la legislatura reclamando cambios y hoy, después de muchas conversaciones en las Cortes, ha conseguido firmar una propuesta consensuada con Podemos, Chunta, Ciudadanos, PSOE e Izquierda Unida. Basta ya de apaños, de remiendos, hay que abordar una reforma en profundidad y aquí se plantean cuestiones en profundidad. La otra idea que yo destacaría es la apuesta por la agricultura familiar. Al que también se han sumado las organizaciones agrarias UPA y Uaga. Desde Aragón queremos una PAC más justa y equilibrada y un buen reparto de los fondos públicos. Al final son los impuestos de todos los ciudadanos europeos que tenemos que llevar, conseguir que cumplan los objetivos. Todos los firmantes se han felicitado por el acuerdo que se trasladará inmediatamente al Ministerio de Agricultura. Llega un momento crucial porque Europa está en pleno proceso de cambiar la PAC y en el Pignatelli temen recortes que podrían llegar al 18% de los 550 millones que recibe Aragón y que si fueran bien dirigidos, aseguran, serían la mejor herramienta posible para frenar la despoblación.